Estoy muy sola, padre. Hija, si no te gusta tu vida, cámbiala. Ojalá fuera así de fácil. Yo no digo que sea fácil, pero una mujer con tus recursos y tu carácter tiene que saber cómo hacerlo. Quería hablar conmigo. Ojalá te pudiera ayudar. El problema es que ya tienes el corazón ocupado, ¿verdad? Mi marido, ¿recuerdas? ¿Seguro? Vino. ¿Estás loco? Es más que evidente, viendo cómo la miras, cómo la tratas. Te atrae como un imán, no me equivoco. No quiero seguir con esta conversación. ¿Por qué haces esto? No es que me haces estas cosas y me haces creer que tenemos una relación de confianza, de intimidad. Pero luego vas y te vas corriendo. ¿Qué me estás haciendo? Pero hay pasos que cuesta dar. Aunque estés convencida de que es lo que tienes que hacer. Ese día nunca llega, afina. Y sigues, y sigues adelante. Y entonces piensas, bueno, ¿ahora para qué? Y sigues tirando adelante hasta que un día, un día, lo único que puedes hacer es seguir en la jaula. Así es como te sientes tú. Como en una jaula. Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. Marta, quiero que seas consciente de que va a ser muy duro. ¿Quieres que no lo sé? Soy una mujer casada. Fina, cuando uno escucha esas luces, se mete a una... algo aquí dentro y... y no puede respirar. Como cuando te enamoras. Vamos. Tú tienes tu vida privada y yo tengo la mía. Eso está claro. Como el agua. Entonces, ¿por qué tienes tanto interés en saber con quién salgo o dejo de salir? Contesta esto a tu pregunta. En fin, tengo a donde Marta, en mis brazos. Fina. Perdón, perdón, Marta. Si te pudo volver a llamarme así. Nosotras han pasado cosas, ¿no? No ha habido miradas, no ha habido sonrisas. Claro que las ha habido. Está pasado, ¿no? Sí. No me lo he inventado, no. ¿Entonces qué? Yo no quiero dejar de sentirme feliz. Hoy no, Fina. Jamás en mi vida me he sentido tan viva, ni tan fuerte. Yo creo que antes jamás he estado enamorada. No podía pensar que se podía llegar a sentir algo así. Y no quiero renunciar a ello.